Celebramos el folclore paraguayo con esta música, ¿cómo te digo que se llamaba? Carretaud Sí Aparentemente, bueno, esta es una versión de Juan Cancio Barreto Autoría de José Rosario de Arte Annalisa estaba bailando Te voy a corroborar Annalisa, ¿qué pasó? Tenía que venir vestida paraguayita Verdad que sí, verdad que sí Tenía que venir con mi tupo y mi poñerita Descalza con la florcita acá Sí, al costado No puedo corroborar la autoría Sin embargo, si es que me equivoqué Ya me van a trozar en las redes sociales En breve te van a escribir en el WhatsApp Se te van a sugerir Yo digo siempre este tipo de cosas Es buena onda, en serio El que va a decirte Si estás en lo correcto Vamos a un folclorista como lo es Juan, ¿cómo estás? Buen día Buenos días compañeros, buenos días Este es la audiencia Realmente estábamos escuchando una de las canciones más emblemáticas No solamente en el requinto Sino obviamente es una referencia en el arpa paraguaya Día del folclore, feliz día a todos A celebrar nuestras costumbres y nuestras tradiciones Yo, lastimosamente como no, me crece todavía No sé si sos cantinflas No, cantinflas Cantinflas van a ganar Ahora sí, ahora sí Ahora sí para los güeyitos Ahora, Mario Moreno sos Somos Mario Moreno Somos, somos El Moreno Cantinflas El Moreno No sé, no sé Gracias profe ¿Cómo están? Bien, bien Estamos en la escuela, colegio, domingo sabio Me están queriendo llevar todos ya a su estancia Números artísticos impresionantes Celebraciones muy lindas aquí en el colegio domingo sabio Y obviamente estamos hablando de que los cursos como proyectos presentan ciertas alegorías al folclore En este caso representaciones Vamos a conocer a este grupo A ver, a ver, ¿qué tienen estos? Hola chicos, ¿cómo están? Hola ¿Cómo están? Hola profe ¿Cómo estamos? ¿Qué chicos presentan? Ellos están con el tema de Pocañaná Cada niño tiene su tema, su plantita ¿Qué estudiaron? ¿Para qué sirve? Y te pueden presentar incluso Acá Didier ¿Qué te pueden presentar? ¿Cómo están? ¿Tu nombre? Didier A ver, ¿qué tenés vos? El ajenjo es una planta medicinal a sabor amargo Y sirve para dar buena ingestión y circulación de la sangre Y sirve para tomar con tereré, matote Ah, muy bien ¿Tus papás toman ese? Sí Muy bien, muy bien Me gusta ¿Y vos? ¿Qué tenés? Acá Este es cabrón rosa Me sirve para curar el dolor de panza Y para limpiar la herida Muy bien, muy bien Muy linda, pero a ver Señorita ¿Qué te puede presentar también? Para... para eliminar... Para... Muy bien, le ganó el nervio al señor A ver, ¿usted señorita su nombre? Ania Ania Decime, ¿qué tenés vos? Este es un bordo que... Este es un bordo que sirve para dolor de cabeza y para depansar Muy bien, me gusta, muy bien Felicidades chicos Muy bien ¿Este pertenece a qué grupo? Preescolar Preescolar El grupo preescolar entonces con las hierbas medicinales A ver, vamos a recorrer por acá Vamos a ver Recorrer por acá Mucha gente A ver, a ver, a ver ¿Qué tiene la gente del quinto grado? Permiso Hola chicos, ¿cómo están? A ver, a ver ¿Quién nos va a hablar? Estamos ya... A ver Bueno ¿Qué están presentando? ¿Tu nombre? Jonathan Jonathan ¿Qué están presentando Jonathan? Este es el niño en cuero A ver, presentame, mostrame, mostrame, mostrame ¿Qué es esto? Eh, cuero Es un bolsón de cuero, ¿no? Sí Está muy linda, ¿verdad? Sí ¿Después qué otras cosas tenés? Eh, eh, las tenemos con... ¿Porrado? Forrado de cuero Y después, tenés incluso también billetera, ¿no? Sí Es espectacular, espectacular Y vos señorita, ¿cómo estás? Bien ¿Qué estabas poniendo? Sí Espóneme algo, espóneme algo A ver, me vas a poner algo Sí, la artesanía se refiere tanto al trabajo del artesano de forma manual, hecho por una persona El origen de la actividad es el país del Paraguay y la ciudad principal es Atena Y hay muchos, también, muchas ciudades en donde se puede... también se realizan estos trabajos y son Orqueta, Cacupé, Villa Ayes y Pacaray Muy bien, ¿tu nombre? Luciano, ¿verdad? Luciano, tenés cinco Muy bien, muy bien Víctor, vamos a ir recorriendo, ¿le parece? Esta clase pertenece al quinto grado Está presente justamente aquí la artesanía Y ahí de todo un poco Ahí de todo un poco A ver, vamos hasta el séptimo grado ahora, me dicen Vamos hasta el séptimo grado A ver, vamos a comer algo, profe Vení acá, estamos en vivo ahora Estamos en vivo ahora A ver, a ver, vamos Estamos haciendo... Estamos haciendo... A ver Hola, chicos A ver, a ver Síganos, por favor A ver ¿Qué tenemos acá? Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, bien ¿Qué tenemos acá? Cercanía ¿Qué significa Cercanía? ¿Qué es Cercanía? Son artículos que hacen los guaraníes ¿Sí? ¿Y en este caso, qué tienen? ¿Lo hicieron recuerditos? Canastas ¿Ah? ¿Qué? Eh... Sombreros Sedazos Sombreros atrapaseños A ver, ¿cuándo están los sombreros atrapaseños? Allá está el atrapaseño ¿Qué es el atrapaseño? ¿Y tiene un atrapaseño en Lutica, Vélez? ¿En el buquín? Sí Qué lindo, ¿eh? A ustedes les toca, entonces, la setería Sí A ver, ¿y el sombrero? ¿Cómo se hace el sombrero? No ¿Sabes qué es el sombrero? Sombrero de Carandadu Se usa principalmente de Carandadu Y dependiendo de las zonas donde... Carandadu, Torora, Carandilla Y también hay algunos que hacen... Plantan en sus casas La planta Y de ahí ya Empiezan a hacer el sombrero Muy bien, muy bien Felicidades, chicos ¿Este grupo es del curso? Séptimo Séptimo grado Muy bien Séptimo grado Ahí vamos a hacer la foto Entonces Vamos a ir al primero también Vamos a hacer una foto Grupal Entonces, así para despedir a los... A los compañeros Muy linda celebración Amalia Alexis Aquí en el colegio Escuela Domingo Sabio Esta linda manera se sigue manteniendo Vía nuestras costumbres, nuestras tradiciones Los muebles Se muevan todo Bueno, siento felicitados a todos los chicos Sí, realmente Del colegio Domingo Sabio Un gran maestro como Joel Sandino también Deben aprovecharlo Y específicamente haciendo referencia a este rubro Que es el folclore y la música Un gran maestro se ganaron los chicos Realmente Y cero timidez para hablar ante cámara Buenísimo eso que los chicos sean así Ahí, bueno, mirá la cara de Joel Está en su salsa Está en su salsa Que siga disfrutando ahí con estos chicos Chicos